Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Y tan paciente que fuiste conmigo Que hay tantas cosas que has dado por mí Y me esperabas a medio camino Para extenderme la mano y seguir Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Hoy que has llegado se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reservas yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nueva Y para siempre yo voy a adorarte Que para hacerlo la vida es eterna Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto Mi voz, todo mi amor Llegaste tú Hoy tengo que decirte Las cosas tristes que siento en mi corazón Yo no quería irme Pero la vida me ha enseñado que es mejor Y aunque nadie te ha querido tanto Y ha sufrido así, así, así Como yo por este amor Cuando te hacen tanto daño Te quiero morir, morir, morir Y ya a muerte en vida estoy Por eso mírame No tengo lágrimas Tan solo escúchame Yo quisiera llorar Pero no puedo, no Tanto dolor me mató el corazón Te digo mírame No tengo lágrimas Tan solo escúchame Yo quisiera llorar Pero no puedo, no Tanto dolor me mató el corazón Y aunque tú ahora llores por mí Ya no puedo regresar A veces tengo miedo A veces pienso que me pude equivocar No verte es tan difícil Todo es oscuro Desde que tú ya no estás Y aunque nadie te ha querido tanto Y ha sufrido así, así, así Como yo por este amor Cuando te hacen tanto daño Tanto te quieres morir Morir, morir Y ya a muerte en vida estoy Y ya a muerte en vida estoy Por eso mírame No tengo lágrimas Tan solo escúchame Yo quisiera llorar Pero no puedo, no Tanto dolor me mató el corazón Te digo mírame No tengo lágrimas Tan solo escúchame Yo quisiera llorar Pero no puedo, no Tanto dolor me mató el corazón Duele tanto el alma cuando todo acaba Si nos muere la esperanza La ilusión, los sueños Si se va el amor Con él se lleva todo Y nos deja solo un triste sentimiento De dolor y olvido Angustia y soledad Hasta el más hermoso De los sueños se nos va Se nos va la vida Dejando las heridas Es un frío intenso Que quema el corazón A veces te preguntas De quién ha sido la culpa La conciencia te acusa Y no tienes excusa Y no tienes excusa No tienes perdón Si se nos va el amor Solo queda un dolor Y un triste sentimiento Se desvanece el alma La ilusión, la calma Se va con el viento Si se nos va el amor Solo queda un vacío Tan inmenso en el corazón Soledad y olvido Si se va el amor Anoche que te marchaste Supe en silencio Que todo se terminaba Que se acabó No quiero que te des cuenta Que estoy sufriendo Ni quiero que otros Se enteren De mi dolor Por eso Estoy viviendo De un sufrimiento Por eso Estoy tomando Sin compasión Acepto Que en este juego Salí perdiendo Y sé que tendrás Mañana Tu nuevo amor Quiero que me llames Si me quieres De verdad No me importa nada Si tú quieres regresar Solo una botella Servirá para olvidar Tráigame otra copa Que me voy a emborrachar Y solo quiero que me llames Si me quieres De verdad No me importa nada Si tú quieres regresar Solo una botella Servirá para olvidar Hoy me voy a emborrachar No pienses No pienses Por eso Por eso Estoy viviendo De un sufrimiento Por eso Estoy tomando Sin compasión Acepto 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 Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy a emborrachar Feliz Feliz porque estaba Feliz porque estaba Junto a ti Todo era tan diferente Tus dulces besos Y tus caricias Me llenabas Me llenabas con solo decir Mi amor te quiero Soy para ti Todo cambió Alguien se interpuso entre los dos Me hicieron ver Como la mala la que te falló Siento mucho dolor Que a veces pienso Que a veces pienso Que haberte dado mi amor Ya no te importa Y ahora sola estoy Te sigo amando 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 Aunque te encuentres lejos de mí Nunca, nunca dejaré de hablarte Es tan injusto, no entiendo ¿Por qué dos seres que tanto se aman? Como nos amábamos tú y yo Tengan que sufrir por un error Dios dale sabiduría Para que entienda Que estoy muriendo Que no sé qué podrá hacer de mí Porque sin él yo no sé vivir En donde estés Te contarán de mí Y te dirán Que ando muy triste desde que no estás El tiempo pasará Pero en mi mente siempre estarás Descubrirás que yo No te engañaba y nunca te mentí Te sigo amando 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 Sé que estás allí mi amor Queriendo estar conmigo Y besando mis labios Vivir de nuevo Esa pasión Sé que eres feliz por Dios Si todo te lo brindo Mi amor y mi cariño Toda mi vida Entrego a ti Pero sé Que no puedo tenerte todo el tiempo Que tu corazón tiene otra dueña Que hay un mandamiento Que cumplí Pero sé Que hay un hogar Que merece respeto Que hay unos niños Que ya están creciendo Que hay una esposa Que tú haces feliz No importa Lo que diga la gente de mí Lo amo Y eso me da fuerzas pa' seguir No importa Lo que quiero es vivir junto a ti Lo quiero Y también me corresponde a mí No importa Lo que diga la gente No importa Siempre voy a quererte No importa Lo que diga la gente No importa No importa Si me causa la muerte Perdóname Dios mío Pero dejarlo no puedo ¿Qué sería de mí, Señor? Si me niega el cariño Si me niega el cariño Esos momentos tiernos Que yo contigo Puedo vivir Un sueño sin fin de amor Siempre tendré contigo Tú eres lo más bello Que yo en la vida Puedo tener Pero sé Que como esposa Nunca ocupo el puesto Y que por mi culpa Ahora estás sufriendo Cuanto diera Pa' quien fuera feliz Pero Dios Perdóname Si yo tanto lo amo Y si es que amarte Y si es que amarte solo es un pecado No me importa Con otra compartir No importa No importa Lo que diga la gente De mí Lo amo Y eso me da fuerzas Pa' seguir No importa No importa Lo que quiero es vivir Junto a ti Lo quiero También me corresponde a mí No importa Lo que diga la gente No importa Siempre voy a quererte No importa Lo que diga la gente No importa Si me causa la muerte Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Cómo has estado en la vida sin mí Es muy extraño Te juro Siento morir Me he quemado el silencio Por qué preguntarte Si acaso ya encontraste una ilusión Yo no puedo olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo y decirte Te quiero como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios no puedo besar Déjame hablarte Ven, quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que es muy dura la vida Que mata tu olvido Quítame esta agonía Por Dios vuelve conmigo Y ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Música Música A lo lejos deseaba Devolverme los años Donde hicimos nuestra historia de amor Fueron eternos Los días Los días Por el dolor Nunca quise marcharme Pero no era el destino Que no vengo a sufrir Diciendo adiós Pero tu madre Guardaba Guardaba mi corazón Si comprendieras Me aseguro Quisiera devolver el tiempo Llamándote nuevo Y al encontrarnos Las caricias y sueños Besar el recuerdo De esta despedida Vuelve a ser mío Te lo suplico Dame tus besos Como el primer día Que es muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía Por Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin tu mundo Mi destino Y un camino lleno de rosas Si no estás tú Y ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Hace algún tiempo Te noto raro Sé que hoy vas a decirme Ya no te amo No tienes que decirme nada Ya yo pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrada A ver sangrar mi techo Sé que no quieres Hacerme daño Es porque tú bien sabes Que aún te amo Por lástima no te detengas Corre, se te hace tarde Alguien en tu camino espera Soñando que le ames En tanto tiempo En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías Perdona si mis lágrimas te bañan Pero se siente así cuando se ama Parece que nos quitarán Parece que nos quitarán la vida Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Miguel Ángel Castilla Y Miguel de la Estrella En Montería Tanto silencio Y esa mirada Dicen que pasó el tiempo La historia acaba Es lo que hasta un invidente Podría ver de lejos Y por más cerca que estuviera Yo nunca quise verlo Me miro al espejo Y estoy llorando Pues no puedo creerlo Me has olvidado Por un instante me pregunto Si yo soy la culpable De que a pesar que mi alma es tuya Nunca pudiste amarme Nadie podrá borrar lo que he sentido La vida me has dejado en el olvido No pensé que contigo sucediera No quiero que por mí te pongas triste Sé que a pesar de todo me quisiste Las cosas del amor no son perfectas Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo No calles tus palabras, dímelo Que a veces el silencio puede hablar Si ya no soy tu vida Buscaré en el destino otro soñal Por favor mira prisa tu reloj No calles si es que te existe otro amor Sabré comprender esa verdad Tú crees que estoy llorando pero no La lluvia te confunde nada más No, no me abraces Ni beses mis ojos No, no me confundas Que te adoro Que te duele dejarme porque me amas Vamos, dilo tú Mata que mi cariño no existe Nadie más que tú Mata que mi cariño no existe Nadie más que tú Mata que mi cariño no existe Mata que mi cariño no existe Buscaré en tus pasos mi verdad En un destino muy lejos de ti En donde sé que nada he de encontrar Porque solo contigo soy feliz En donde sé que nada he de encontrar Porque solo contigo soy feliz No, no me abraces Ni beses mis ojos No me confundas Que te adoro Que te duele dejarme porque me amas Vamos, dilo tú Mata que mi cariño no existe Nadie más que tú Mata que mi cariño no existe Nadie más que tú Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides si crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estarías loco Pero sabes lo que siento Y te adoro Y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Cambiaría Por un beso tuyo dejaría Todas mis riquezas Todas mis riquezas Mi alegría Todo dejaría por ti Mi amor Te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fingas la alegría Ya podrás amarme un poco más Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Te amaría Música Música No es que yo piense que seas del alma sucia Música Pero en serio no contaba con tu astucia Música Música Me enloqueces y te alejas de repente Música Y ahora yo busco tu rostro entre la gente Música Pero nadie se parece Música A esos ojos que me atrapan Y a esa boca que me envuelve Música Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Te amaría Música Música Armando Hernández Y Raúl Meneses Con cariño Música Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Ahora ya no encuentras Donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó Fue muy grande Todo el que se acerque Quiere reutilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío Lo que te estoy cantando Por ningún motivo Por ningún motivo Quiero quedar sola Ruegale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año Ha pasado un año de su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me robó el otro día Me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Julia María Rienda Nuestra futura abogada Y que por mi culpa se alejó de mí Esta es mi canción De pena y dolor Porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel Si acaso algún día él a mí me dejara Esta es mi canción De pena y dolor Porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel Si acaso algún día él a mí me dejara Le envió este mensaje a aquella que me escuche De pronto no sabe apreciar lo que tiene Lo que ocurre es que nosotras las mujeres Por orgullo dejamos ir un amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva Ruegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he salido nada Quien me roba lo que un día me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Yo me siento decidida a decirte lo que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño De mi corazón Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Dicen Que cuando no se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Pero Cuando no está enamorada No conoce de fronteras Y se lanza el abismo de amor Oh, 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 oh Quise tanto que supiera Lo que estoy sufriendo Ojalá no te aproveches De mis sentimientos Pero es que tú me gustas mucho Escucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño De mi corazón Tengo Que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón En mi pobre corazón Oh, 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 oh Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Rigoberto Barón Y pondré Y pondré en tus manos Mi sinceridad Enfréntate al mundo Que te vio volver Que en defensa tuya Siempre voy a estar Y con mi nobleza Sabré comprender El motivo El motivo que ahora Te hace regresar Todo Lo haría por ti De todos modos Quiero que sepas Que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre Que quise olvidarte En silencio Sentí morir En cada intento Pero ¿quién me comprenderá? Los que debieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr Que yo te desprecie Y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvidé Y me echandas Cuánto me cuesta Decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti Yo no tengo mundo No tengo nada Y todo Daría por ti De todos modos Quiero que sepas Que te adoro Que nunca te dejé de amar Darío Valenzuela Nuestro brujo Nuestro brujo De la consola Si tú tienes algo Dale libertad Si vuelve a ti es tuyo Si no nunca fue Y te darás cuenta Con que contarás Y no vivirás Engañado Oye bien Hoy veo que regresas Te siento feliz Se terminará Se terminará Mi desesperación Déjame decirte Que aprendí a fingir Y escondí mi llanto Con una canción Todo Daría por ti De todos modos Y de todos modos Quiero que sepas Que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre Que quise olvidarte En silencio Sentí morir En cada intento Pero ¿Quién me comprenderá? Los que me vieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr Que yo te desprecie Y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvidé Y me changan Cuanto me cuesta Decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti Yo no tengo mundo No tengo nada Y todo Daría por ti De todos modos Quiero que sepas Que te adoro Que nunca te dejé de amar Rodrigo Castillo A un niño de verdad Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera La daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos Tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos Sé que usted tiene Lo hago bien Pero por usted Pero por usted Me muero Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida Toda de ella Si primero lo hubiera visto Yo Seguramente fuera Su mujer Si primero lo hubiera visto Yo Seguramente fuera Su mujer Pero No me importa Porque sé que un día Muy cercano Lo tendré Tengo La esperanza De poder tenerlo Y poder sentir su piel Omar Yesid Y el travieso José Jorge No sé lo que me da Cuando estoy cerca A usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho Con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted Mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entere Todito Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener Su cariño Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer Le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios Yo le pido De verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida Toda bella Si primero lo hubiera Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera Asumir Pero no me importa Porque sé que un día Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel En las castellos En las castellos Tengo la esperanza de poder tenerlo Y 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 poder tenerlo Todo fue una mentira Me dejaste sin nada Nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías Me, me, mezclando al cien DJ, DJ Marley Main